¡Pilar! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué Javier está aquí? Bueno, pues, determiné que su recuperación iba a ser mucho más rápida y más provechosa. Si Javier estaba aquí en su casa, con su familia. ¿Pero no es peligroso? No, claro que no. Javier es un hombre fuerte y saludable. ¿Ya se saludaron? Porque yo solamente vine a corroborar que estuviera tranquilo y despierto. Pero ya me voy y los dejo solos. No, no, no. Cualquier cosa tú tienes mi celular. Me hablas a la hora que haga falta. Y quédate tranquila. Ya Javier salió de la crisis. Ya está sano. Con permiso. ¿De dónde vienes? ¿Besaste la noche afuera? Pues, ¿cuántos cambios, eh? En la casa de los condes. Se va don Gonzalo, doña Ignacia en Europa y ahora también Leonardo. Sí, pues, en esa casa no va a quedar nadie, semejante caserón. O sea, así es la vida, Karen. Bueno, ya me tengo que ir, tengo que hacer algunas cositas. Te veo luego. ¿Sí? ¿Y como qué, honey, del verbo what are you doing? Gestiones, cosas mías. ¿Sí? Nos vemos después. Y, bueno, ¿te vas a ir caminando o en el carro? Voy a ir caminando, Karen, porque son gestiones mías, ¿ok? Bueno. Nos vemos más tarde. Ibas toda la mañana encerrado aquí. ¿No me vas a contar cómo dejaste a Leonardo? Eva, estoy ocupado. ¿Vas a llamar a Ignacia y le vas a contar que echaste a Leonardo de la casa? Eva, por favor, esto es importante. No veo que pueda ser más importante que lo que pasó hoy en esta casa. Esto es más importante. Me han estado robando. Desde hace tres meses alguien ha estado haciendo retiros de mis cuentas. Sacan el dinero y lo envían a una cuenta fuera de los Estados Unidos. ¿Y ya sabes quién es? Renato, ¿quién es? ¿Sospechas de alguien? Sí. Javier. ¿No me vas a contestar? Pasaste la noche fuera de la casa. Necesitaba descansar. ¿Eso es un sí o un no? Me fui a un hotel. ¿Sola? ¿A qué hotel? ¿Por qué? ¿Por qué no me avisaron que te habían dado de alta? Te hubieras ido a buscar y no me hubieras encontrado con esta sorpresa. ¿Por qué? ¿Te molesta verme aquí? ¿Preferirías que siguiera en la clínica? No. No, yo no dije eso. ¿A qué hotel te fuiste? Javier, por favor. Papito. Papito, ¿estás aquí? Así da gusto volver a casa. Que lo reciban a uno como uno se merece, como un rey. ¿Y tú? ¿No vas a venir a saludar a tu padre? ¿Qué? ¿Qué? No me molesta que contestes. Es un número que no conozco. Contesta. Puede ser importante. Bueno. Ya me contarán cómo estuvieron las cosas en esta casa mientras yo no estuve. ¿Quién empieza? Princesa. Oh, my God. ¿Y ahora en qué anda metido este... este hombre? ¿Qué? ¿Qué? Busquesta no andaba en Europa. En un hotel. That's right, doña Rebe. En un hotel. Y no muy lejos de aquí. Pues Inibaldo se fue caminando y yo también lo seguí a pie. Eh, aquí tiene, ¿eh? El nombre y la erección del hotel. ¿Me puedes explicar qué fue a Sanibaldo a ese hotel? Bueno, pues ahí es donde está lo bueno, fíjese, porque... Esto va a ser un poco fuertecito, pero mírelo. Doña Ignacia de carne y hueso, ¿eh? Pero no se supone que ella está en Italia. Pues se supone, se supone, porque eso es lo que le dicen a uno, pero ya vimos que no. Está ahí, en ese hotel right here. Y bien escondida, ¿eh? Bien escond... O casi. Casi. A ti te estaba esperando, infeliz. Vamos a ver si sí te quedan ganas de seguirme espiando, desgraciado. ¿Eh? ¿Quién te mandó a espiarme? Yo no he hecho nada, señor. ¿Cómo de muños no? No me lo puedes negar, Nibaldo. Es la segunda vez que te sorprendo espiándome. ¿Tú sabías que para espiar, para poder ser un espía, necesitas tener por lo menos dos neuronas en la cabeza? ¿Eh? ¡Contesta! ¿Quién te mandó a espiarme? ¿Quién fue? ¿Fue tu jefe? ¿Fue Renato Conde? ¡Contesta!